Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Kasha Imprint, Aprende y Emprende. Esta vez les voy a mostrar de manera fácil y adecuada y dándole unos tips cómo realizar estas gorritas navideñas. Unas son para sublimar y las otras serían para aplicar el vinil textil. Recuerden que les voy a decir exactamente qué tela se usar y en particular voy a ahorrarles el tiempo en buscar alguna tela en particular para poder hacer sus gorritas navideñas. Esta vez también no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita. Y en la parte de abajo voy a colocar el drive para que ustedes puedan descargar de manera gratuita los moldes que nosotros vamos a necesitar para hacer nuestras propias gorras navideñas que van a hacer netamente para personalizar o de repente ustedes mismos lo pueden usar para otro uso. Porque miren, voy a colocarme esta almohada, esta gorrita navideña y queda a la perfección. Miren cómo queda acá el pompón de pasta abajo también. Y también voy a colocar y voy a probarme para que ustedes puedan ver esta gorrita navideña que es de un material carnero y súper cómodo. Y acá van ustedes en el blanco, van a poder aplicar el vinil textil o la sublimación según corresponda. Ahora, lo que debemos saber en particular para poder realizar estos productos es que tenemos que saber qué telas usar. Ya recuerden que existen muchas variedades de telas las cuales ustedes pueden colocar a sus productos y realizarlos. Esta vez, en esta almohada, en esta gorrita navideña que vemos aquí, en particular yo he usado lo que es el terciopelo bisón. En la parte blanca que vamos a estampar y en la parte roja en realidad vienen a hacer la misma tela. Lo de aquí arriba, el pompón está hecho de tela carnero. Así que tomen todos sus apuntes de tela carnero y tiene un poquito de relleno para que le dé forma. Ahora, en particular también les indico que acá tengo bastante metro de tela que la tela terciopelo tiene un lado medio polar, medio brumoso y otro lado más liso. El lado polar es para la parte de afuera para que se pueda apreciar mucho mejor la gorrita navideña. Entonces, aquí en Perú, de repente los que viven en Perú, el metro de esta tela que es terciopelo bisón aproximadamente está de 10 a 11 soles. Aproximadamente en un metro vas a poder sacar de estos moldes un aproximadamente de 10 a 12 moldes. Recuerda que los moldes van a estar en la parte de abajo para poder descargarlos. Y apunten también que el lado blanco es el Zuliman. ¿Por qué yo necesariamente estoy utilizando esta tela? Bueno, obviamente porque ya hice algunas pruebas. Por ejemplo, he probado en la tela polar también pero lo que pasa es que en la tela polar a la hora de hacer el estampado en el blanco a veces quedan algunos marcas en particular, ¿no? Y no quedaría muy bien para el cliente o al ojo del cliente. Por eso les recomiendo terciopelo porque cuando nosotros estampamos nosotros podemos hacer un poco de esta forma y se pierde el tema de las rayas que a ustedes le puede salir a la hora de estampado. Así que es una buena oportunidad que ustedes puedan hacer sus propias gorras personalizadas de la tela terciopelo viso. Ya saben. Y si quieren el tema de proveedores dónde comprar la tela exactamente me pueden escribir directamente o dejar en los comentarios en la parte de abajo. Ahora, vamos a pasar en realidad con nuestra gorra para vinil textil. ¿Ok? Para hacer nuestras gorras navideñas en el lado de arriba vamos a utilizar tela carnero. Igualito, ¿no? A la hora de hacer el armado vamos a tener que utilizar adentro como una parte de una napa o algo en particular que les voy a explicar en un momento. Y lo que es el rojo es felpa brillante. Así que apúntenlo porque hay otra felpa. Esta es felpa brillante y en la parte de abajo también utilizamos carnero. Si ustedes van a ver ahorita lo van a ver en un momento exactamente cómo queda van a ver cómo es la tela. Esta tela es muy suave y cede. ¿Ya? Y cuando nosotros lo estampemos con un vinil glitter que les recomiendo al 100% va a quedar espectacular. Y aquí pueden ver que queda muy bien. Igual poco a poco exactamente les voy a mostrar cómo va a quedar pero el ojo desde ahí que ustedes me están viendo queda muy bien. Entonces esta vez les voy a mostrar exactamente cómo vamos a hacer en las dos formas. En terciopelo para azul y mar y en carnero para utilizar lo que es el vinil textil. ¿Ok? Y en particular como siempre les voy a repetir necesitamos lo que son los moldes. ¿Ya? los moldes para poder hacer el armado. Así que ahora vamos a poner en práctica todo eso y les voy a enseñar exactamente cómo hacer los cortes para poder fabricar nuestras propias gorras navideñas. Así que vamos con el siguiente paso. Listo chicos. Esta vez para nosotros poder realizar el corte a nuestros productos vamos a necesitar una tiza una tiza para tela obviamente porque cuando nosotros lo utilizamos vamos a poder borrarla. ¿Ya? Y vamos a necesitar estos moldes que ustedes lo van a poder descargar. Ahora si ustedes de repente quieren saber la medida exacta de estos moldes lo voy a medir acá. La mía exacta es de 32 centímetros en la parte de acá y en la parte de arriba es de 36 centímetros por lado. ¿Ya? no tiene punta chicos porque obviamente acá se va a ir el armado del pompón que vamos a realizar. Y este por ejemplo vamos a colocar este es el molde para nuestra gorrita navideña. ¿Ok? Acá se ve un poco más grande obviamente porque se hace un tema del armado ¿no? del cosir. ¿Ya? Entonces netamente vamos a necesitar nuestros moldes. Obviamente esto lo pueden hacer con cartulina con cartón con lo que ustedes tengan. Recuerden que ustedes tienen que hacer los trabajos con las cosas que tengan. ¿Ya? No hay que poner los pretextos para poder realizar las costas. Entonces simplemente agarramos una ¿Ya? Para primero hacer el corte. ¿Ok? Lo que yo se les recomiendo es que ustedes puedan y me lo han recomendado muy bien que ustedes puedan hacer el corte de una esquina. ¿Ya? Una esquina acá vamos a hacerlo de manera vamos a hacer despacio ¿Ya? Para que ustedes lo puedan ver el proceso exacto. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a agarrar un poco de tela. Vamos a colocarlo de esta forma. ¿Ya? Simplemente vamos a hacer un corte para poder hacer la muestra exactamente. La tijera tenemos aquí. Recuerde tener una tijera ¿Ya? Más que todas las cosas que tengan ustedes en particular ¿Ya? Vamos a colocar acá el molde. Vamos a alargar esto un poco. Tenemos acá los dos lados, las dos telas normal. Colocamos acá por ejemplo el molde ¿Ya? Y nosotros acá y nosotros vamos a hacer el pintado para poder hacer el molde en particular. Entonces lo que vamos a hacer nada más es hacer esto. ¿Ya? Si despacio nada más simplemente para ver eso. Ahora si me preguntan si quieren utilizar lapicero no se los recomiendo obviamente porque va a quedar marca. ¿Ya? Va a quedar marca. Ah y recuerden que el pintado va a ser por el lado de adentro ¿No? El adentro que va a la tela de adentro ¿No? Si es el lado brumoso por acá no van a hacer el pintado. Tienen que hacerlo por la parte de lento que es más lisa. Hacen simplemente el pintado despacio de manera adecuada sin mover el producto. ¿Ya? La práctica lo va a hacer hacerlo de manera adecuada y listo. Ya está. Ya está en particular y simplemente lo que voy a hacer va a ser el corte. Ahora miren por ejemplo acá tengo de dos ¿Ya? En particular les recomiendo que sea así para ahorrarse un poco de tiempo miren acá tengo una tijera que corta muy bien lo voy a cortar despacio ¿Ya? Recuerden que este va a ser nuestra muestra que vamos a realizar hoy día y va a quedar 10 de 10 ¿Ya? Cortamos listo Vamos a cortar obviamente nosotros podemos si nosotros lo vamos a hacer en cantidades grandes no vamos a hacer esto necesariamente lo vamos a mandar a cortar esto lo cortan con una máquina más que todo y hacen cortes de aproximadamente 10 pares ¿No? Ponen tela encima de tela para que puedan hacer el corte y listo en particular ya está mi molde miren vamos a retirar esto rojo y ya tenemos nuestro molde la cara y si ¿No? que va así en particular ya tendríamos nuestro molde para poder hacer nuestro armado ¿Ya? Entonces vamos a dejar esto a un lado en la parte de aquí y ahora vamos a hacer el corte en realidad de lo que es nuestro nuestra tela blanca ¿Ya? nuestra tela blanco blanca vamos a generar un poco la vamos a estirar aquí ¿Ya? y vamos a ver acá ¿Ya? vamos a estirar un poco recuerden que esto es así así que listo ustedes ya lo van a hacer de manera más más perfecta más efectiva porque ustedes ya son unos capos en el tema de las telas y si están aprendiendo no se olviden de dejar un like para que ustedes mismos lo puedan realizar con manera normalidad con normalidad y de manera efectiva ¿Ok? Entonces acá tenemos nuestro pequeño molde recuerden que ustedes lo pueden tener en otra medida bueno en su cartulina ¿Ya? la medida exacta y recuerden que esto está para descargar así que no se preocupe ¿Ya? la medida exacta es de sin embargo les voy a decir las medidas para que ustedes lo puedan ver es de 60 centímetros ¿Ya? por 14 ¿Ya? 60 por 14 entonces simplemente lo colocamos a una esquina ¿Ya? y vamos a cortar voy a jalar esto para que ustedes lo puedan ver bien lo cuadramos bien ¿Ya? listo yo recuerden que yo si soy experto en lo que es sublimación pero lo que es tela yo estoy recién comenzando pero quiero mostrarle a ustedes toda la facilidad que ustedes pueden realizar sus propias gorritas navideñas ¿No? recuerden que ahora el tema del emprendimiento es muy bueno para que ustedes lo puedan realizar y genera ingresos ¿Ya? simplemente lo corto o miren más que todo lo puedo pintar o lo puedo cortar directamente ¿No? para que no tenga problemas ¿No? recuerden que ustedes van a poder utilizar una tiza de otro color yo tengo ahí una tiza blanca ¿Ya? y nosotros vamos a cortar nada si tienen una tiza de color perfecto y ustedes van a ir cortando poco a poco ¿Ya? sin mover la tela de encima obviamente ¿Ya? recuerden que para esto en particular no necesitan perfección porque a la hora de hacer el armado ¿Ya? que la costurera puede hacer su magia ustedes puedan ahí lo puedo solucionar de repente que han cortado un poquito un poquito distinto y lo pueden mejorar ¿Ok? listo ya está ya están nuestros moldes en particular ya tenemos nuestros moldes completos miren tenemos nuestro molde blanco que va a ir en la parte de arriba solo vamos a utilizar uno en particular me quedo con uno con este ¿Ya? si tienen acá dificultades en el corte no hay problema a la hora del armado va a ser la magia y ya tenemos nuestro molde ¿Ya? entonces esto lo vamos a poner en práctica ¿Ya? ahora en el molde en el otro molde que nosotros vamos a tener ya vamos a tenerlo ya lo tenemos acá cortado que es de la felpa brillante miren ¿Ya? y de lo que es la tela carnero ¿Ok? de la tela carnero en particular viene a ser lo mismo ya después de haber tenido los moldes para poder hacer las gorras tenemos que hacer el pompón el pompón tiene una medida de 14x14 la tela carnero ¿Ya? ¿Para qué? para que nosotros bueno para que la persona que va a hacer la costura pueda armar y esto puede generar el redondo y quede a la perfección miren así debería quedar nuestra gorrita así de esta forma o si nosotros utilizamos la otra tela va a quedar de esta forma en particular muy hermosa ¿Ya? entonces ahora vamos a ponerla en práctico en la máquina recta y vamos a ver la transformación de estas simples telas en algo espectacular para esta campaña navideña ahora se va a proceder a juntar los dos productos ¿Ya? recuerden que todo se está haciendo con la máquina recta ahora se está asegurando más que todo para poder digamos igualar la tela blanca que es terciopelo recuerden que tienen que apuntar bien que las dos telas es terciopelo y los lados más brumosos es por la parte de afuera ahí lo que está haciendo es para poder hacer la primera puntada y proceder con todo el borde que va al lado de la cabeza ¿No? ahí poco a poco lo va a generar y lo está haciendo ahí de manera tranquila y rápida ¿No? recuerden que tienen que dejar aproximadamente un centímetro para que puedan hacer el corte por eso las medidas son casi exactas ¿Ya? ahí lo lo está cosiendo directamente para luego de eso poder hacerle la puntada final recuerden que exactamente ustedes ya lo van a poder hacer y recuerden que no es necesario tener una máquina de coser ustedes mismos recuerden que eso lo pueden terciarizar ¿Ya? a otra persona exactamente para que lo pueda hacer ¿Ok? y lo pueden hacer con una máquina de coser como esta una máquina de coser la más antigua que tengan y en particular ¿Ya? ahí vemos que ya se está terminando de coser exactamente y lo único que está haciendo ahora es volteando volteando para ver cómo quedaría exactamente la gorrita y miren cómo queda la gorra ¿Ya? como vemos acá queda muy bien la gorra en la parte de arriba en la parte de abajo ya lista nada más lo único que faltaría en particular viene a ser el pompón ¿Ya? igual el lado de adelante y atrás vienen a ser igual ¿Ya? lo que está cosido en particular es el lado de cada lado de la gorrita y ahora vamos a hacer el pompón recuerden que el pompón tiene una medida de 14 centímetros cuadrados ¿Ya? por un lado 14 14 14 ¿Para qué? miren cómo se va a coser aquí ¿No? de forma circular ¿Ya? ¿Para qué? para que simplemente recuerden que está cosido al revés ¿Ya? para que exactamente al terminar se doble ¿No? y esto sirva como relleno para darle un poco más de forma a lo que es el pompón ahora en particular lo que necesitan hacer es tener un poco de napa o relleno ¿No? hay algún relleno que ustedes le puedan agregar y se le va a agregar relleno ¿No? para que le pueda dar forma circular a la hora de coser en en la gorrita navideña ¿No? ahí se está agregando un poco de napa ¿Ya? para poder darle un poco más de forma recuerden que pueden utilizar otro relleno en particular ya es imaginación de cada uno poder realizarlo ¿No? ahí aplica un poco de relleno para darle un poco más de forma y de igual manera va a ser cocido pues ¿No? pero antes de eso se... por eso se dejó la abertura de la gorrita navideña para que este pueda sobresalir por ahí y pueda hacer el armado ¿No? y ya debería quedar de por sí la gorrita navideña ahora más que todo se está haciendo el molde de la gorrita y se está colocando exactamente como debería quedar en la gorra navideña para que se... para que pueda ser cocido ¿No? ahora ya está colocándose ya está a punto de ser cocido y listo nada más ya está para ser cocido y luego de ser cocido un par de... de cocidas se corta exactamente se corta lo que está sobrando de la gorrita navideña y listo ya estaría lista nuestra gorrita navideña al 100% ¿No? como ven el acabado ha sido muy bonito en la parte de abajo está para sublimar en la parte de arriba el pompón ustedes le pueden dar un poquito más de forma y ya está listo chicos entonces vimos el proceso desde cero desde ver qué telas debemos usar en realidad cuándo es el tamaño desde también ver los moldes que van a estar descargables en la parte de abajo terminamos haciendo nuestras gorras navideñas recuerden que pueden utilizar el color que quieran y en realidad el estampado que quieran y si no quieren colocar el estampado lo pueden hacer ustedes juntos y miren cómo termina por quedarme mi gorra navideña el pompón muy bien adecuado y todo así que si tú quieres ver más contenido como esto para poder impotenciar tu campaña navideña no te olvides de suscribirte dejarme algún comentario alguna recomendación y no te olvides de seguirme en todas las redes sea TikTok Facebook Instagram YouTube que se vienen nuevas sorpresas así que muchas gracias por estar tanto tiempo conectado y nos vemos pronto ¡Gracias!